A José María A José María hoy le han regalado Un coche vecino se conduce sin las manos Tiene lupecitas y sonidos cósmicos Y una voz robótica parece que es de Badajoz José María, chacho, soy el coche que te está hablando Me llamo Kit, Kit El coche fantástico Me han diseñado y tuneado especialmente pa' ti En Calzadilla de los Barros, provincia de Badajoz Pero mi Josema es un enamorado Un enamorado de los coches del pasado Pero su cursema es un enamorado Un enamorado de los coches del pasado Mi José María, chacho, ha bautizado Un hombre cotito, del finito y del sagrado Mi José María, chacho, era Moquit Y en los ratos muertos no paraba de pedir Kit, 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 Kit Un bote de brumel Kit, Kit, Kit Delta sin boquilla Kit, Kit, Kit Oliva al gazpacha Kit, Kit, Kit Trae mi fan matín Pero mi Josema es un enamorado Un enamorado de los coches del pasado Pero su cursema es un enamorado Pero su cursema es un enamorado Un enamorado de los coches del pasado Mi José María, coche, ha buneado Tres o cuatro cosas pa' volverlo más mundano Mi José María, coche, llamo Kit Y en los ratos muertos no paraba de pedir Kit, Kit, Kit Un forro de bolas Kit, Kit, Kit Ambientador de pino Kit, Kit, Kit El pasete junto Kit, Kit, Kit La foto de la niña La niña, la niña La niña, la niña Esta vez Josema tiene dos retornos Una perra sorda y tres o cuatro matrimonios Pero un dato clave que sabía solo kit Es que por las noches Josemaris es marit Pero un dato clave que sabía solo kit Es que por las noches Josemaris es marit Kit, Kit, Kit Dos pezas de espuma Kit, Kit, Kit Un culo de goma Kit, Kit, Kit Tres boas de plumas Kit, Kit, Kit Y es que Mariby es una enamorada Una enamorada Una enamorada de cualquier mariconada Y es que Mariby es una enamorada Una enamorada de cualquier mariconado Y es que Mariby es una enamorada Una enamorada de cualquier mariconada Y es que Mariby es una enamorada Una enamorada de cualquier mariconado ¡Gracias!